Hola, mucho gusto, mi nombre es Rubén Delgado, soy el director asociado de admisiones para NOVA, South Eastern University. Adicionalmente tenemos posgrados y doctorados. Sobre 60 carreras a nivel de pregrados, sobre 90 maestrías, posgrados y doctorados. A la número de promoción y admisión. Nosotros venimos del Distrito Federal, estamos promocionando la Universidad Centro, una universidad especializada en diseño, cine y televisión. Venimos ofertando a los chicos una nueva opción para gente creativa e innovadora, con nuevos maestros, reconocimientos internacionales, principalmente las escuelas para gente creativa. Hola, buenas tardes, mi nombre es Mónica Ardoñez, beco de la agencia Sling, representando universidades de Inglaterra, Canadá, Estados Unidos. Ofrecemos la preparación o educación en el extranjero, ayudamos con todos los trámites, procesos de aplicación y todo lo meco de Guadalajara y representamos aquí para los chicos a ver qué se les interesa. Mi nombre es Talia Sandoval y venimos de parte de UNIVA. Hola, mi nombre es Alejandra, venimos de parte de UNIVA, promocionando las carreras que contamos, nuestros temas, el escolarizado y el de incluso. Buenas tardes, me llamo Regina López da Silva y vengo representando Surce Education Group, somos escuelas de hotelería en Suiza. Hola, mi nombre es Juanjo Cuchina, soy el director del programa internacional de Ingeniería de Tecnológico de Monterrey, Campus Guadalajara y estamos aquí en Puerto Vallarta para conocer toda la oferta de carreras que tenemos en el campus. Tenemos carreras de negocios, de humanidades, de ingeniería y bueno, se nos están acercando los alumnos y les mostramos lo que tenemos y lo que se trata cada carrera. Muchas gracias. Sí, buenas tardes, mi nombre es Lucilia Pérez Moya y soy directora de admisiones del Econ Hotelía de Los Ángeles, la primera universidad fundada en el mundo y en el ramo de hotelería en el año 1892. Hola, soy José Luis Umaña, vengo del Centro de Estudios Superiores de San Ángel de la Ciudad de México, somos una universidad especializada en la industria de la hospitalidad. Ofrecemos tres licenciaturas, administración hotelera, administración de restaurantes y gastronomía y ciencias de los alimentos.